Con uno de los temas que queremos dedicar al famoso May de sonido La Changa Si señor, porque este señor es de esos bellos momentos, de esos bellos años Donde el sonido fuera de otro estilo Este tema para mi compadre famoso Rafael Barrón y toda la publicidad solidera Vamos a bailar cumbia La época dorada El sonido en México Estos son los temas que se transmitieran a través de la radiodifusora Llamada Radio Voz, la reina de la música tropical La presencia de la banda de Terago del Valle Ellos quieren el tema de vida, ya no es vida Hasta allá de siempre lo mismo Viernes, sábado y domingo voy De Casanova buscando morritas Viernes, sábado y domingo voy Casanova buscando morritas Ahí está para la organización Cábulas Forever Buenas Aguaditos Ocheca, ese Néstor Arol, el Misra, el Asio, el Acuja, el Defino Chukitoño Estas en la sintonía de la gozadera De la música tropical Del Pequenita Linta de amor alborrita Que bonito será la comida Compláseme con la guarachita de los hermanos García Este tema para todos los albosos alcoholes Chirrumbo, Chicas BBC, Polo Zapachito, Planixco, Allá para los famosos niños, Egodines, Borro, Niño, Chucho y Los Javinas Al rescate de la buena música Guepas, cuanta pinche mamá Guaja Ahí está para el famoso Junior Torres Y está presente Isabel Que la quiere mucho, 100% Y dice Y dice Ahí está para la madre corregibles Maldito Barrio Hostigoso Chicos Pebe, César, Bartolito, Atla Adel, Rocco Omar, Christopher Oye, y se ve con lo caco La voz de Gloria Patancera Y Jorge Brausto En esa hermosa melodía Los originales temas Del sonido del México Producción de series Ahí está para el bambá Lupita El ratita Pura banda Y el chile Las famosas leyes Y los monquichis Y Sancera Lo que quiero es aprender a amarlas Y tus sombras lindas Pachas de gallitas Yo las quiero por igual Lindas las morritas Y unas chaparritas Vengan todas a bailar Ramón Lindas, lindas de amor Hay morritas Échenme por allá Ramón Morritas Lindas de amor Hay morritas Hay morritas Ramón Lindas de amor Hay morritas Ahorita que acabas de estar de guapito Vienes para acá Domingo voy Casanova buscando morritas Esta baile busco corazón Casanova buscando morritas No vengo de carro Mucho menos en un bocho Vengo de la tierra mundial De Rizconcho Atla Ellos son los chicos Pepsi El famoso Adrián Mi niño Christopher Y mi princesita Jimena Viene la voz del sonido Gloria Patancera De los años mozos Del sonido del México ¿Cómo se llama la cúpula? Hay morritas Hay morritas Lindas de amor Hay morritas ¡Ay, no va! S. Bernabix Ahí está la organización que nos Como el perro Y la pasancera Lalo, Jack, el caquis Aguilar S. Judas Y el chile La, 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 la cosa Adel Ramón Una morrita busco para amar Chécate un pedacito conmigo Por favor Al estilo de la cumbia de ayer Casanova buscando morritas A baile busco corazón Casanova buscando morritas Ella como Pero nada más esta noche Compartiendo Esta cumbia Caribe 66 y Ramón Roccovilla La Changa La que Changa Hay estados activos De la conga El blanco El tambo del chango La voz Atia Bajarrazo Subele papa Tambores Tambores Este es el compartimiento de este tema La Changa y Caribe 66 La Morrita Busco para amar Cariño Suce para besar Ni gracias En algún momento fuimos Parte del cuerpo técnico De Ramón Roccovilla Chanta Rito Ahí estamos la producción espiritual Y las dos chicas Siempre Caribe 66 Ya llegó la famosa rumbera Carajo En detalle Amigo Laila Saludando a todas las morritas De los chiquillos Dice por ahí La voz de Gloria La patacera Banda de Vaniraco Familia Totonchi El Chihuete Espinocho El Chirro Y el famoso Isair No estábamos muertos Andábamos de parranda Esos alcoholes Zaperitos de anisco El pequeño gigante Vaya saludito Para la famosa Diosmerani Y sus dos carrales El Pelón Y el amigo Pachín La gloria matancera De los grandes sonidos De la época de oro En México No somos payasos ni presumidos Solo somos del barrio más reconocido Organización con clases Ámulas forever Estos consentidos Salones De hecho Lina Besos Siempre con el sello De la casa Bueno barrios figosos Chicos Pérez Omar Adrián Tres ofes Tres ofes Yo las quiero por igual Lina las morritas Y más zapatos A cabrón A las tres Morritas A cabrón Sin a las tres Morritas Las cerradas Las cerradas Las becas Las llaves Las llaves Las banqueritas Las llonas Las colegialas Las gallitas Salteronas Las polvoritas Las chicanas Las panteritas Las japonesitas De la pati Las pantalitas Las luceritas La cigarrita Lupita San Pedro Talisco 23 de los Viernes De la changa Tejano Hay morritas Y sonido británico Todo mundo invitado Hay morritas Ahora viene la voz De Jorge Frausto El original Oso Cantela Vaya pa' el chamaco La voz Hay morritas Viene la voz Del oso Sonido Gloria Matancera Y Jorge Frausto Saludando a las dinámicas Las amazonas La niña Comendera Las canallas Las balas La gozadera La gozadera Recordar es volver a vivir Con las morritas De los club de baile De Sonido Gloria Matancera Isidro Flores Flores La tierra Morriente El bizcocho Esto se vive A través Y corta las fantásticas De la gozadera De la gozadera Sigalita Lupita Y compara Angelito Dace Don Caco Ahí está para los activos De la coca Este flaco Tambó Echan con la voz De la gozadera Hay morritas Hay morritas Linda de amor Hay morritas Sonido Gloria Matancera Y Jorge Frausto Hay pompitas San Bartolomeo San Bartolomeo Al rescate De la buena música El pequeño gigante Ya se va Queremos mandar sordito A la famosa Jamie Y sus carnales Mi compadre Ernesto Aldo Y Mario El número los dice Grupo Nietzsche Hada Negro Látil Ay, ay, ay El número los dice Salsa Airo Varela Con el que se va metiendo Con el que se va metiendo Con el que se va metiendo Allá Ah, no, eh Viernes 13 de septiembre Barrio de la Pradera Ano de la Pedrera Lleago del Valle Ese parratero Todo un punto invitado Invítame Compadre Conchas Salsa 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 Hay pompitas ¿Cómo es que se va metiendo? Ahí está para mi morenita Xula Ella es la amiga Jesse Buena tenagao del Valle Departes de Iván Estrellas El Siboney Del pequeño gigante Salsa 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 Estás en la sintonía de la gozadera Es que como ya está haciendo frío, la tape Y dice Ahí está para los cepas de Teneo del Valle Mis ahijados Este tema se va Hasta la calle de Alelí Así como fue de atrevida Se fue metiendo poquito a poquito Hasta que me atrapó y se me metió a su madriguera Y yo cual inocente mosca Caí Ritmo, sabor y salsa Ah chico yo dije que ya creció el chamaco la voz Ritmo, sabor, salsa y tradición Para el famoso caballito Que es en Ohio Allá en Columbus ¿Quién sabe que le hicieron que es en Ohio? Si es el chamaco la voz Y me devuelto la voz Tú sigues y sigues queriéndome a llamar Por eso mi vida estoy mucho más Todo, todo, por Dios que andamos Ahí viene mi chamaco la voz Corteseado de Don Caco Ándele pinche escuinclet Hágalo bonito Con gracia, estilo y naturalidad Eso que lo caracteriza, ándele Mi vida, por eso mi madre dice Que bella suena a mi vida Sigue Ritmo Se llegamos Y esto es DJ Carlitos Ándale Para Carolina Sin un mar de dudas Paraná de Valle Gómez Ándale Sin lugar seguro Sin un beso oscuro ¿Cómo es que se va metiendo Tan dentro de aquí Con puro sabor El pequeño gigante Sin decirme quiere Esto se goza Vamos se baila en la cabina Una alegría Chau 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 Andale Sigue Sigue Sigue, sigue Siendo atrevida Saqué fuerza Que no, que no tenía Y me haya vuelto la vida Sigue Sigue, sigue Siendo atrevida Saqué fuerza Que no, que no tenía Que maravilla La, 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 la Sigue, sigue Siendo atrevida Que no, que no tenía Y me haya vuelto la vida Bueno, pues este es el chamaco La Voz Unos años más y va a ser un perro de animal En el micrófono Y también va a andar volteando las cámaras Y sigue Sigue, sigue Salsa, 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 salsa Que no, que no tenía Y me haya vuelto la vida Sigue, sigue, sigue Siendo atrevida Saqué fuerza Ellos son los rumberos Hoy en esta gran ocasión Agoniza la salsa Del pequeño gigante Atrevida Ver que como yo Vive perdida Ricardo Castro Y regresamos a los bellos ritmos de la costa En ese momento El marajá de Pocahú Dio la orden Que entren las odalizas Queremos hablar A todos los perros de San Juan Sí De Nago del Valle Pajarazo de corazón Vamos a bailar cumbias Una cumbia para adentro Porque vas allá de las mismas cumbias Este es la cumbia de mar adentro La más sabrosa para bailar Este es la cumbia para vecinos Los vatos locos La más sabrosa para bailar Ellos son caribellos de coraza El pequeño gigante Bailamos cumbia papá Esta es la cumbia de mar adentro La más sabrosa para bailar Esta es la cumbia de mar adentro La más sabrosa para bailar Vaya saludito para la banda Malinaco Hoy con dos caras y chupadillas Toda la familia Totonzi Este famoso Isai La gozadera La gozadera Vaya saludito para el famoso Pacho Luciano Felipe Arturo Agustín El Moncho Y toda la banda de los cepas Que lo trajeron Por primera vez Hasta el galo del baile En la cumbia de mar adentro La más sabrosa para bailar Miren nada más Cómo se meten los robás Adentro la más sabrosa para bailar Ella se baila La rumbera Ahí está para los fieles fantasmas Bienvenidos de San Pedro Cicatepe Puro Caribe 66 La cumbia de mar adentro La más sabrosa para bailar Y la página solidaria de la gozadera La más sabrosa para bailar De los que no graba De los que no graba nalgas Como Egeo También grabas nalgas Ahí me mandas unos videitos Está bien Ahí está para la familia Oliva Santana Saray Ixel Y mi esposa Rubí El famoso Vieto Niños con Cumbia Suena Te pareces a mi primo A mi primo Manuel Neta No de verdad Te pareces a mi primo Manuel Y ahí está bailando Chama con la voz Con mis cosas Digo perdón Con Amiga Laila Esta es la cumbia Cumbia de mar adentro La más sabrosa Para bailar Ahí está para todos Vamos los morros Lleva allá Por la barra de Jesús Para Miguel Víctor Rato Este es Mario Kevin Armando Eduardo Sammy Juanito Alimaña Este es la cumbia De mar adentro La más sabrosa Para bailar Roco Este es la cumbia De ¿Quién te voló tu driver? Sabrosa Para bailar ¿Qué pasó? Se equivocaron Del sonido ¿Qué quieren? La del final De nuestra historia Yo no toco esas mamadas ¿Qué pasó? Ahí está Saludito para La famosa Mariani 100% Desde la cumbia de mar adentro La más sabrosa Para bailar Desde la cumbia de mar adentro La más sabrosa Chamaco cabrón Si no andas perdido Quedas a la mera altura del ombligo Ahí está para Pedro Torres Sonido para la cumbia de mar adentro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Per earth! ¡Suscríbete al canal! Toda la organización con clases La gozadera La gozadera El mirra Laura, Mari y Leslie Que bonito se baila Hoy en este Bonito aniversario Número 25 Niños con A Todos los días le pido al cielo Que no me quite lo más fello que eres tú Todos los días le pido al cielo Ahí está, dice Cuando salgo a la calle a Dios le pido Su bendición Apoyar al pequeño gigante es nuestra misión Por elección Esos cábulas forever En mi trabajo Unos aguanitos o chinaca Si estoy dormido Tú eres mi sueño En mi casa Esta banda incorregible Maldito Mario Stigoso Chicos BBC Zafartolito Atria Adrián Rocomar Christopher Hoy en siempre El pequeño gigante En mi trabajo Tú eres mi consuelo Si estoy dormido Si estoy dormido Tú eres mi sueño ¿Se va? ¡Vámonos a la música! Llegó la música del Perú de mis amores Sí señor La música Con el sello de la casa El original sello de la casa Lo demás Lo demás son Chiclosos El número los dice Búscame Estos son los Dexter de Uchiza Niños con cara Dígana el Artemio El de las liches ¿Cómo se llama? Y con todo cariño Y Flamenca Uchicina Para Tocache Juan Cuy Villarro ¡Corrito Isabel Aperú! San Gozoa Tingo María Y toda la selva peruana ¡Ay, ay, ay! Comience dice Búscame Si me quieres encontrar Me andarás En el lugar Donde juntos Conjugamos El verbo amar Y no es Este problema De la cosonera Para sonido de polis ¡Hasta esta paluca! Con tus besos Soy el sol Más brillará Espero yo Más no puedo Soportarla Se deshizo Pero se volverá a unir Este barrio San José No vino a anunciar aquí Búscame Mi amor Que desespero Le denuncio Sin ti Me la muero Solo Sin tus besos Me condeno ¿Por qué? Porque te amo Porque te amo El Perú De mis alcoholes Hablando de alcoholes Se va a calentar Michela Y con los Dexter Meuchiza El sabor Llegó Caribe 66 Sonido británico Búscame Si tú Toco la cerveza Corona Su calidad No tiene fronteras El famoso Chilango Y las tóxicas Siempre con Tocac y su patrilla De mi tic Y toda la selva Peruana Peruana Ay, 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 ay El sol El sol Más brillará Espero yo Del pequeño Más no puedo Soportarlas Para la familia Totón Esa es ahí Oíseme Con tocar Su patrilla Búscame Mi amor Que desespero Lejos Yo sin ti De pena Muero Solo Sin tus besos Me condeno Porque te amo Porque te amo Y con los Dexter Meuchiza El sabor Llegó Por los aperitos Tragixco El nuevo proyecto Llamado británico Chépeco Caribe 6x6 El pequeño Búscame Si tú quieres Solamente Voy a hablar San Bartolomé Atra Tierra Mundial Del bizcocho Me des tanta Soledad Y tu amor Renacerá Con tus besos Soy el Y quemado Es pero amor Mas no puedo Soportar La soledad Querido amor Amor No puedo Más Los dice y se llama Sustame mi amor Que desespero Lejos Yo sin ti Porque basta ya Te pago lo mismo Yo sin ti Con tu pelo La 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 Te amo Ahí está Para el famoso surdo Sme Me veo Caíbes 6x6 De corazón Todo el staff De Polipat Yo por ti Les espero Lejos Un número más Y viene la changa Que me la muero Barrios Barrios Chicos BBC El famoso Rocco Colombo Sogallo El famoso Adrián Tu pequeño Christopher Búscame mi amor Que desespero Búscame mi amor Lejos Yo sin ti Desde el afuero Desde la tierra mundial Son los signos De las tinieblas Sonido Los niños Medusa No me vayan a decir Que su himno Es el de la cumbia De la medusa De verdad No, guácala Abrenos con el número Que nos dice Este simplemente Es una cumbia Que hemos llamado La mamá de las cumbias Con acordeón Porque no hay una más Perrona que esta El sello de la casa Échale chamaco La voz Ahora si Se agarra una De su tamaño Oye Es su hermana Ah, esta bueno Si, porque ya estaba Sobre la rumera Y yo dije Pues que paso No le digas nada Quédate callao El pequeño chica Y a mí El sonido La chaca Ay, hijo de la chingada Rafa Barrón Y toda la gente De la publicidad Oficial de la La gozadera La gozadera Pero así con estilo No como payaso De circo Cállate callao Déjate callao Déjame hablar muchacho Déjate callao Déjate callao Les voy a contar una cosa Déjate callao Déjate callao Déjame hablar por favor Déjate callao Esa es Déjate callao ¿Por qué me hacen callao? La mamá La mamá de las cumbias con acordeón Déjate callao Déjate callao Oye cara de bruja Y no tienes otro color en el láser No chingues A la pinche noche el mismo color Más de un cuarto de millón de pesos ahí Y el mismo color Esto se goza Así La mamá de las cumbias con acordeón Déjate callao Déjate callao ¿Por qué me hacen callao? Déjate callao A la organización Cábalo Azuleme San Juanico Sochiota Desonador Galacio Pizarra Milbac Cocó Pino Chucky Tollo Fede Cocón Déjate callao Y el aguja Ahí transformamos un temita bonito En nuestro siguiente ser musical Porque ya viene sonido a la changa Ay, hijo de la chinga Lo acabo de decir Ahí déjamelo Me lo voy a llevar Mis cábulas forever Siempre con Tocaco y su patrilla El pequeño gigante No se acaba, eh La, 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 la gozadera Quédate callao Quédate callao muchacho Bueno, ahora sí le voy a explicar Quédate callao muchacho Quédate callao Pero no me van a hacer callao Quédate callao muchacho Quédate callao Resulta que la negra Es bonito bailar música diferente Quédate callao Caracoles que detalle Quédate callao No importa que termine con plumas en la frente Preciso tumbar, eh Pelusas Y me tumbó la negra Bueno La negra Me armaría El pequeño gigante Quédate callao muchacho Y me quedó tumbado Para toda la vida La negra Bueno Me tumbó Que le vamos a hacer Con los otros camiones Dime ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?